Muy buenas tardes, aquí andamos ya haciendo limpieza, miren Ahí está un poquitito ya sucio, que se vea La mugre de aquí, de la majada, todo eso, quitarle Miren, ahí se ve Pues aquí lo que andamos haciendo es quitarle aquí, despegar un poquitito Lo del piso, ahí se ve, miren Ahí está lo del piso, cuando estamos con este salpapico Que no tal de que quede limpiecito, tiene que quedar como aquí, miren Así va a quedar el piso Ahí están todos los animales, ahí están esperando nomás la limpieza, miren Porque ya estaba, ya estaba demasiado alto, demasiado Pero aquí se ve ya padrísimo, todos aquí los animales, viendo Cómo se ven, miren Aquí vamos a Aquí vamos a acomodar, todo que se vea limpio El manual no lo estamos haciendo, se hace con la máquina, con la retro Porque si es demasiado pesado Ahí está, miren, ahí se ve que está trabajando la retro Allí Esto es aquí, lo que tratamos de hacer es que todo se vea Que se vea padre todo esto, la verdad Ahí está, miren, cómo se, ahorita les voy a enseñar cómo se ve De sucio, aquí se ve toda la parte esta de alta, miren Se ve muy, muy alta Todo esto lo vamos a limpiar junto con lo que está ahí adelante Aquí se ve, miren, ahí se ve unas partes ya quedan limpias Ahí se, todo esto lo vamos a quitar, todo esto de las orillas la vamos a quitar con el salpapico Pero aquí se ve, miren, cómo está de demasiado alto Entonces aquí vamos a tratar de que todo esto mejore un poquitito Que las vacas vivan bien Porque si no empezamos a tener problemas con esto de las De que le salen como aguaduras No sé cómo le llaman aquí Pero las aguaduras son las de los caballos Y aquí a las vacas, pues no, no sé cómo decirles cómo se les llaman Pero miren, ahí se ve todo Todo esto lo vamos a limpiar ahorita Todo el patio Todo esto lo vamos a limpiar, miren Pero miren, cómo se ve ya más, ya mucho mejor El patio de las vacas Ya todo está mejor Aquí está la pestañita, es que sí la escucharon hablar de ella Aquí está pestañita Son las pestañitas, cómo estás, monita, chula, preciosa, hermosa Ya la pasamos por acá, miren, ahí está Pero ven las pestañotas que tiene, la verdad Se llama pestañitas, como les había dicho Este es el becerro que un día les reporté que estaba malo Ahí ya está, miren, sí se bajó un poquito de peso Miren, ahí están Todas guapísimas, la verdad Todas guapísimas, ahí Ahí se van viendo Todo aquí lo vamos haciendo Para que vayan viendo, o sea Que sí se lleva mucho trabajo aquí con esto de los animales De las vacas Pero pues si uno no trata de que las cosas estén bien La mera verdad Pues siempre va a ser un cochinero, la verdad Porque las vacas, pues bueno Sí, sí, ensucian Lo que sea cada quien Pero si le bajamos Le bajamos En vez de trabajar No hacemos nada Pues miren No vamos a tener nada Entonces Esto se lleva acumulando de hace Ratito de tiempo Pero pues bueno Ahorita les vamos a aplicarnos Para que las cosas estén mejor Y las vacas estén mejor Todos los ejemplares No son vacas, son ejemplares Para que todas las ejemplares estén bien Vivan cómodas O sea, coman cómodas No que coman Que esté disparejo el piso Y estén comiendo unas Todas mis parejas Entonces aquí para eso estamos haciendo la limpieza Y ahorita como ya se viene el tiempo de aguas Pues también un poquito más que eso ¿Vale? Pues espero y les guste Les mando un brazo hermoso ¿Sale? Saludos y bendiciones Y mucho éxito ¿Sí o no chiquitos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Miren los guapetones Aquí todos Los becerritos guapos Ahorita vamos Les voy a enseñar los becerritos Ahorita vamos Vamos para allá Con todos los becerritos Miren estos Este llegó flaquito Ya se repuso Miren ahí va Es que esta vaca es su mamá También la llegó de otro rancho De otro rancho igual Y vean cómo está de delgada Ahorita ya está un poquito más Más llenita Miren esta también Miren nomás La verdad Si están demasiado maltratadas La verdad Pero bueno Pues hay que tratar De que llegan aquí Hay que tratarlas de cuidar aquí Lo más que se pueda Para que se pongan guapas Y se vayan viendo más vacas ¿Me entienden? Miren Qué tristeza la verdad Ahí está la otra Miren qué comparación ahora Así estaban estas Todas así estaban En esas carnes De que estaban delgadas Aquí les voy a enseñar otra Miren ya está reponiendo estas Pero les voy a enseñar otras Que también estaban demasiado delgadas Miren esta que está aquí también Cómo está Miren la verdad Pero bueno Aquí trata de De no criticar a nadie Se trata de De arreglar y solucionar Las cosas Que las cosas estén bien Que las cosas se hagan bien Eso es lo que hay que hacer ahora ¿Me entienden? Así brillosas Como estas Miren Así Guapas Gorditas Que se vean Aquí tratar de solucionar No tratar de De hablar mal De las personas Lo atrasado Atrasado Presente Presente Y nada más El futuro ya es Ahí hay Que el futuro es después Pero mientras Hay que vivir el presente Disfruta el presente Sí 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 Oh Oh Sí Ay gracias Gracias A ver Miren las que guapas La verdad Les quería mostrar Estos encantos La mera verdad Que se ven súper divinas Súper guapas Miren nada más Y esta becerrita Vean cómo están de gorditas ya La verdad Nada más Cómo se ven de hermosas ¿Vale? Ahí está Vamos a seguir viendo Aquí viene la máquina Vamos a Aquí está Áirenla Ahí está Ahí viene Ahí viene Y se la llevó Ahí está ¿Eh? Esto es lo Está limpiando Nosotros lo hacemos El que está manejando Pues bueno Es Antonio El que está manejando aquí Para mantener limpio aquí ¡Ah! ¡Ah! Ahí está Antonio Ahí Que está el Que se encarga así Allá está el poli Todos allí están Haciendo la limpieza Aquí se trata De que todo se haga Súper bien ¿Vale? Entonces sí les digo Vamos a vivir el presente El futuro Déjenlo Nadie sabe Qué va a pasar Entonces hay que dejarlo pasar Vamos a ver los becerritos Vamos a ver los becerritos Guapos Chulos Preciosos Miren nada más Hola chingón Bonito Chulo Precioso Hermoso Miren ¿Cómo estás? Hola Trae moscas El guapo Vamos a ver otro Aquí Hola ¿Cómo están? Saluden Saluden a la cámara A ver Chulo Precioso Hermoso Ay sí Bonito Chulo Hermoso Ay sí La monita Chulo Miren Aquí está otro guapetón Chulo Precioso Ay sí El hijo de escandaloso Es este también Mirenlo nada más ¿Cómo estás manito? Hola Hola bonito Hola bonito Chulo precioso Ay sí La pancita La cabecita Mirenlo 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 Esto es lo que Esto es vida Créanme Mirenlo más Guapos Guapos ¿Ven? Ahí están otros También súper guapos No hay necesidad que sí ¿Qué es este cuate con estos? Con tantos videos Grabando allí Ahí están Mirenlos Mirenlos Guapos Guapos No nomás Nosotros tratamos de limpiar Todo esto Esto es lo que se va a limpiar Aquí Que vivan las vacas cómodas Que se vean bien ¿Vale? Así lo vamos a hacer En todos los corrales ¿Vale? Bueno Pues les mando saludos Saludos y bendiciones Y mucho éxito Que la magia del éxito Haga que sus metas Y sus sueños se cumplan ¿Vale? Les mando un abrazo enorme Ya pronto sabrán del escandaloso ¿Eh? No vayan a pensar Que no lo quiero subir Ni piensen Que ya está vendido Ni piensen No piensen En cosas Que 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 no son ¿Vale? Ya el escandaloso Yo pronto les voy a subir Sus videos ¿Ok? Para que vean No se preocupen Escandaloso Allí está Ya pronto voy a saber Que se porte conmigo bien No sé Pero Porque va a andar Con sus novias Y todo ese rollo Se le va a subir la Si de por sí aquí Se cotizaba Imagínense allá Cómo se va a cotizar Entonces vamos a ver Si no se cotiza allá ¿Vale? Pues bueno Los dejo con este Hermoso video Pásensela super Pérez ¡Gracias!